Bueno, muchos acuden a los rellenos faciales para eliminar las arrugas y hoy en Vida y Belleza les vamos a presentar uno de los más novedosos que además de estar aprobado por las autoridades de salud, también es muy económico comparado a los demás. Mari Gamarra tiene más. Mari. La pérdida de volumen que ocurre con el paso de los años es un problema común. Zora Zúñiga lleva tiempo investigando cómo corregirlo. Hace como más o menos un año empecé a notar una diferencia bien grande en las fotos. Me la veo más caída la piel, vacío en los cachetes. La opción más común para corregir este problema es el uso de rellenos de ácido hialurónico aplicados en el rostro para dar volumen. El inconveniente es que en muchos casos estos son costosos, pues a pesar que existen varias opciones en el mercado, los precios han ido en aumento en los últimos años. Ahora existe una opción más económica. La FDA acaba de aprobar el relleno Revenez Versa, que según el doctor Mariano Busso, puede costar de 50 a 150 dólares menos por jeringa que otros productos. Otro beneficio de este relleno, añade el doctor Busso, es que produce menos inflamación luego de ser inyectado. La tecnología ha hecho que las moléculas de este producto sean un poquito más suaves, lo cual produce menos irritación en el tejido. Se integra bastante en el tejido, lo cual da una apariencia mucho más natural. Su aplicación es bastante simple, exactamente igual a los otros rellenos en el mercado. Luego de adormecer el área, utilizando una jeringa, el producto se va inyectando directamente en las zonas a tratar, pausando siempre para ir evaluando los resultados que son inmediatos. En el caso de Zora, los surcos nasolabiales son precisamente el área a corregir. Y después de solo minutos, se pueden ver los resultados. Un aspecto más juvenil y al mismo tiempo, bastante natural. Y según el especialista, la duración de este producto en el rostro varía de paciente a paciente, pero para que tengan idea, en promedio, sus efectos se pueden ver durante aproximadamente seis meses. La energía que se desgasta, todo el tiempo estás pensando en otros y en cosas que no construyen para nada. Entonces ya no me siento involucrada ahí.